Erick, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Y aquí estamos, sí, escuchando este tango y pensando que como las marionetas y como diría Shakespeare, somos juguetes del destino. Juguetes del destino, en todo caso, parece ser el mundo, tal como lo estamos viviendo, considerando hoy. Con esta victoria de Donald Trump en los Estados Unidos, que no se sabe si seguirá las guerras que Estados Unidos ya tiene empezadas, si actuará con guerras encubiertas, si no habrá más guerras. En fin, el asunto está bastante castaño-oscuro, el horror está para bollos y podría seguir con los lugares comunes. Pero sin embargo, quisiera interrogarme, como hablábamos con Picón recién, acerca de la actualidad del concepto de lucha de clases en Estados Unidos. ¿Cómo podría existir la lucha de clases en Estados Unidos si es el país de las oportunidades, del sueño americano, donde tú puedes ser lo que tú quieras si te lo propones? Pero si estás destrozado de fentallilo, tirado de una calle en Los Ángeles y no te propusiste cosas buenas, en el fondo, Dios te castiga. Entonces, esta ética de la culpa, en vez de una ética de la responsabilidad, que parece anidar y convenir a los sectores dominantes de Estados Unidos y también, por qué no decirlo, de la Argentina, hace que nos interroguemos sobre la cuestión de la lucha de clases. Desde el principio del Manifiesto Comunista, tanto Marx como Engels escriben que la historia de la humanidad se puede resumir a la lucha de clases, que en eso citan a los patricios contra los plebeyos en la antigua Roma, a los señores feudales y a los siervos de la gleba, para llegar por fin a la cuestión de la burguesía y del proletariado. Por supuesto, en la teleología del Manifiesto Comunista, que es de 1848, recordémoslo, el año de la primavera de los pueblos, este Manifiesto Comunista dice que al final la burguesía, que fue una clase revolucionaria contra el feudalismo, engendra a sus propios enterradores, que son los proletarios. Modos de producción, relaciones de producción, superestructura ideológica, jurídica, religiosa, política, se encuentran pues interrelacionadas en un permanente y de vuelta, una permanente dialéctica, entre lo material y lo ideal, entre las estructuras materiales de la sociedad y las superestructuras ideológicas de la sociedad. Podríamos decir para empezar un lunes así como forchi. Dijimos también que el concepto de lucha de clases no hay que tomarlo como un absoluto, sino como un relativo, como un instrumento de análisis, y tampoco hay que callarlo, porque callar ciertos conceptos a veces es consentir los fenómenos que describen. Si no se habla de lucha de clases, entonces esta será tanto más eficaz para el bando que gana, puesto que no se la puede ni siquiera evocar. El estropicio que presenciamos ahora en el mundo no es una cuestión de ayer o de la semana pasada. Recuerdo que en los 90, en 1994 exactamente, pude leer a un autor norteamericano, un sociólogo, llamado Christopher Lash, que desgraciadamente falleció muy joven, un sociólogo norteamericano en inspiración marxista, que escribió un libro llamado La rebelión de las élites y la traición a la democracia. La rebelión de las élites y la traición a la democracia. ¿Cómo? Pero no eran las masas las que debían sublevarse y hacer que todo fuera mediocre. Eso era lo que decía Ortega y Gasset en 1927, cuando publicó precisamente La rebelión de las masas. Pensemos que la época de Ortega y Gasset era una época en la cual Mussolini estaba dominando en Italia, donde Hitler estaba ascendiendo en Alemania, donde ya existía la Unión Soviética bajo el mando de Stalin. Y entonces Ortega y Gasset, un pensador más bien aristocrático, consideraba que las masas, los pueblos, si llegaban al poder, iban a destruirlo todo, iban a mediocratizar, mediocritizar, en fin, a ser todo mediocre. Tanto que no me cerré la palabra. Pero Christopher Lash, muchos años después de Ortega y Gasset, constata que no son los pueblos, no son las masas los que lo han echado todo a perder, si son las nuevas élites. Nuevas élites. A ver, estamos hablando de 1994. Ya no existe el Estado de Bienestar en Estados Unidos. Aquel que supo construir Franklin Delano Roosevelt, antes y después de la Segunda Guerra Mundial, con altos índices de sindicalización, e impuestos progresivos que se cobraron a los ricos. Y una estricta regulación financiera. Los bancos de depósito, por ejemplo, no podían ser bancos de inversión. Es decir, que el dinero depositado en un banco, por una persona, no podía ser utilizado por ese banco para hacer inversiones, a veces riesgosas, o especular en bolsa. De hecho, eso había sido una de las causas de la crisis de 1929. Pero en los 90 en Estados Unidos también ha recibido el neoliberalismo. Distinto, por supuesto, al que nosotros padecimos en la Argentina, en ese momento. Y fue Bill Clinton el que desreguló la cuestión financiera. Y volvió a permitir que los bancos de depósito pudieran ser también bancos de inversión. Fue con los demócratas también que se bajaron los impuestos, impuestos que ya venían bajando desde la época de Reagan, ¿lo recuerdan? Entonces, esta etapa, este tacherismo, Reaganismo, que se impuso a principios de los 80, después fue continuado en Estados Unidos por esos mismos demócratas. Y lo que dice Lash, y es que es muy interesante, es que las élites están enraizadas en la economía mundial. En la economía mundial y en las tecnologías sofisticadas. Esto es de 1994, pero parece que fue escrito ayer. Esas élites son las que controlan los flujos internacionales de información y de dinero. Las élites dominan la economía, tienen la tecnología, controlan los flujos de información y de dinero. Y cuanto más grande es la globalización, cuanto más avanza la globalización, más poder tienen. Pero esa ida, ese camino, ese ascenso de las nuevas élites al nivel mundial, a nivel planetario, hace que muestre un desprecio cada vez mayor. Por los valores y virtudes que antes fundaban el orden democrático. Es decir, un nuevo modo de producción, podríamos decir, el modo de producción digital, las tecnologías de la información, que no vienen a suplantar los modos de explotación anteriores, sino vienen a complementarlos, pues todos coexisten. Lo que muestra es que esa élite se va a alejar de los valores democráticos, de las virtudes que fundaban, como dice Lash, el orden democrático, a cambio de una noble aventura cosmopolita. Viven, sigo citando a Lash, viven en encierro, en el mundo humanamente estrecho de la economía, mientras cada día que pasa, ponen de manifiesto una dramática incapacidad en comprender lo que no se les parece. Es decir, tenemos esta nueva élite, tan parecida a la vieja élite, industrial, financiera, lo que sea, pero ahora, además, una élite más digital, más de tecnologías, más informativa, lo que hace es establecerse en una elitósfera, podríamos decir, que, afuera de ser un neologismo, muestra bien la lejanía que tienen estos nuevos poderosos o estos poderosos renovados, lejos de los sistemas políticos que les dieron origen. Y, sobre todo, demuestran una incapacidad de poder comprender lo que no se les parece. Solo comprenden lo que se les parece. Solo comprenden lo semejante, lo igual, lo que es homogéneo. No entienden lo heterogéneo. Quizás porque es desigual. Y la desigualdad no existe, porque entonces sería el fundamento de la lucha de clases. No lo sabemos. Lo cierto es que un rico de Nueva York tendrá mucho más que ver con un rico de Londres, o con un rico de París, o con un rico de Viena, o con un rico de Spankov, o con un rico de Tokio, o con un rico de Buenos Aires, o con un rico de San Pablo, o con un rico de México, antes que con las necesidades de los norteamericanos, de los ciudadanos norteamericanos, de menores recursos. También Marx decía que la burguesía es la única clase verdaderamente internacional. Y que, efectivamente, la lucha de clases tenía que empezar a nivel nacional para luego ir desarrollándose en otro plano. Ahora bien, esta nueva superclase, esta nueva superélite, desenganchada de los sistemas políticos y de los sistemas de valores que crearon la democracia, despreciativa de las necesidades de los pueblos, tanto que tenemos a una especie de Sturzenegger dando vueltas por ahí, que dice que donde hay una necesidad hay un mercado. Podría decir uno, podría dejar pasar esa estupidez teniendo en cuenta quien la dice y lo que significa, pero si Sturzenegger dice que frente a cada necesidad hay un mercado, significa que una necesidad sin mercado no es una necesidad. Por ejemplo, los trasplantes. ¿Cómo es esto? O es el totalitarismo de mercado, o es el triunfo de esta clase, de esta superclase, de esta superélite, o tenemos alguna duda nosotros, argentinas y argentinos, que el actual régimen de mi ley responde en todo a intereses extranjeros y que están alejados de las necesidades de las argentinas y de los argentinos, del pueblo, de las masas. Y que tampoco los entiende. No la ven como si fuéramos ciegos, nos dicen, cuando al contrario, no solo la vemos, la sentimos, la padecimos, pero sobre todo la combatimos. Por ejemplo, desde el laberinto. Así entonces, continúa Lach, los norteamericanos ven el futuro mucho menos rosa que antes y con razón. Y esto es 1994, repito. La desindustrialización y el desempleo del resultante, el retroceso de la clase media, el aumento de los pobres, la tasa de criminalidad que aumenta el flecha, el tráfico de estupefacientes, la crisis urbana, todos esos hechos ya estaban en 1994 y no se solucionaron. Por supuesto, Lach también tiene una palabrita para las dirigencias políticas. Nadie tiene una solución verosímil para resolver estos problemas inextricables. y en esencia, lo que nosotros llamamos debate político ni siquiera se interesa en ello. El debate político norteamericano de 1994, decimos. Asistimos a las furiosas batallas sobre temas anexos. Las élites que definen estas cuestiones han perdido todo contacto con el pueblo. Y concluye al decir que el carácter irreal y artificial de nuestra vida política refleja hasta qué punto las élites se desligaron de la vida ordinaria, al mismo tiempo que tienen la secreta convicción que los verdaderos problemas no tienen remedio. De nuevo, lo dijo en 1994. Y no parece a veces también que en la Argentina tenemos una dirigencia política que está apasionada por lo irrelevante y que no toca los problemas principales, como soberanía o distribución del ingreso, combate a la pobreza, vamos a seguir discutiendo qué cosplayer imita mejor a Conan. Por eso, en el tema de las elecciones de Trump en 2024, hay que recordar una frase que dijo Jacques Seguela, el publicista de François Mitterand. Seguela decía uno no gana elecciones, es el adversario el que las pierde. Esto es, uno no gana las elecciones, sino que es el otro el que las pierde. Gana elecciones el que comete menos errores. También es una elección, ¿no? No debería sorprendernos, y estas son frases de Bernie Sanders, electo nuevamente al Senado de Estados Unidos por el estado de Vermont, no debería sorprendernos, dice Bernie, que un partido demócrata que ha abandonado la clase trabajadora descubra que la clase trabajadora lo ha abandonado a él. Cambiemos un poco las palabras. No debería sorprendernos demasiado que un peronismo que ha abandonado a la clase trabajadora descubre que la clase trabajadora lo ha abandonado a él. ¿No es un poco lo que nos pasó en estas últimas elecciones? Mientras los líderes demócratas defienden el statu quo, el pueblo estadounidense está enojado y quiere un cambio, y tiene razón, claro, eso dice Bernie Sanders, claro, pero de nuestra incapacidad como peronistas en establecer, en definir un cambio, y hay gran parte de la victoria de Milay, ¿o qué vamos a hacer? ¿Seguir el régimen de 1990? Porque ya no seguíamos el régimen de 2003. Bueno, flaco a favor le hacemos a nuestros adversarios. Ataca también a los consultores en comunicación del Partido Demócrata nuestro buen Bernie Sanders. Una campaña desastrosa, no comprenden el dolor y la alienación política que experimentan decenas de miles de personas. Una campaña desastrosa, la de Biden primero y la de Kamala Harris después, lo que también demuestra con claridad que esas élites pueden repasear a cualquier muñeco con otra persona y son perfectamente intercambiables. El poder, el poder real está en otro lado. En el dinero, en la plata de las campañas, en los grandes medios de comunicación, vaya uno a saber. Pero también hay que, es una marca de la época, el hecho de que ahora los consultores políticos acaparan toda la atención y parecen ser los gurúes de las elecciones, así como hay gurúes económicos, o así lo llaman, han desplazado a los intelectuales. Y si nosotros somos lo que pensamos, los intelectuales somos lo que pensamos, podemos estar equivocados o no, pero pensamos al menos. Y sin intelectuales, señores, no se va a ningún lado. Un intelectual sin una política de masas es una persona que vive colgado en la columna. Pero unas masas sin intelectuales, sin pensar, y más políticos que no piensan que Dios nos libre. No bastan las estrellas de Hollywood para apalancar a Kamala. Falta militancia, territorio, proyecto, doctrina. Sigue Bernie Sanders. ¿Tienen idea de cómo enfrentar a una oligarquía que está creciendo y tiene un enorme poder económico? Probablemente no. Por eso en el artículo de Tiempo Argentino escribí el domingo que cuando el Partido Demócrata despertó la clase obrera ya no estaba allí. Y si pasa en la Argentina, cuando el peronismo despertó, la clase obrera no estaba allí. Ah, pero estamos repletos de internismos que no concluyen, estamos a hitos de cultos diversos Cuidado, cuando el peronismo despierte quizás la clase obrera ya no esté ahí. Por eso, en esta redividida y renovada lucha de clases, la separación entre pueblos y élites abre un espacio por donde entra el nihilismo. Por eso Trump, que no lo representa más que una facción del capital norteamericano. No es que los industrialistas le ganaron a los financiistas, ni que los digitales sean más gentiles que los armamentistas, escribo, sino que asistimos a un reacomodo más o menos leve de prioridades que los incluyen a todos, aunque poca perspectiva en la resolución de problemas. Trump ya lo dijo, el enemigo es el inmigrante, el enemigo es China, el enemigo es el inmigrante que se come las mascotas de los barrios pudientes norteamericanos, el enemigo son los chinos que destruyen la industria norteamericana, pero en ningún momento dice que el problema es un problema de integración social, de distribución del ingreso. De hecho, y ya para ir concluyendo, tomo una frase de Warren Buffett, un señor que creo que tiene 188 mil millones de dólares, mucho, mucha, mucha plata, son unas 10 fortunas personales más grandes del planeta. Y Warren Buffett dijo en 2006, casi como lamentándose, casi como pidiendo, che, ¿por qué no me cobran impuestos a mí en vez de joder? Hay una lucha de clases, dice Warren Buffett, es correcto, pero es mi clase, la clase rica, la que está haciendo esta guerra, y nosotros estamos ganando. Lo decía con orgullo, lo decía con pena, con tristeza, no sé, pero en todo caso, a confesión de parte podremos decir relevo de pruebas. Sí, hay una lucha de clases en Estados Unidos, sí, hay una lucha de clases en la Argentina y el peronismo que supo ser en un momento una alianza de clases entre la clase obrera y la clase media contra la oligarquía, en este momento parece que está deshojando a Margaritas que no llevan a ningún lado. Muchas gracias. 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 Gracias.